Los jóvenes que dicen que van a la iglesia, practican el noviazgo. Aquellos jovencitos, aquellas jovencitas que practican el noviazgo están torcidos. Esto es lo que el diablo le hable, es lo que el diablo le duele, pero hay poder en la sangre de Cristo. Y dice la muchacha, pero un besito nada más, ay como está rico. Y dice, pues deme otro ya la despedida mi amor, estás torcida. Me voy a despedir, deme un abrazo por favor, estás torcida mujer. Bueno, abran bien sus oídos, cualquiera que los llegue a practicar mañana, después de haber escuchado su pequeño sermón de este hombre inútil, te estás condenando para siempre. Ya sabes la verdad. Porque sabes la verdad. Hebreo dice, que habiendo conocido la verdad y te echas para atrás, no queda más pagar por tu pecado. Tienen razón aquellos que nunca le han predicado, aquellos que nunca le han marcado su detalle, su error. Ellos sí tienen razón, pero ustedes, aleluya, ustedes han oído la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Deme, deme la prueba de amor. Y si me caso contigo. Ah, pero me puedo embarazar. Bueno, por eso, si te quedas embarazada, total me voy a casar contigo. Y se consigue el fruto del pecado. Secuestra el muchacho y la muchacha fuera del matrimonio por ricación. Y dicen, yo pensé, escuchen, miserables cochinos. El poder en Cristo. Yo pensé que estabas virgen. Pero si yo soy virgen, mi amor. Si es virgen la muchachita, solo porque algún día lo llevó su papá montado en caballero, ahí perdió su virgenidad. Y como hay muchachitas que le gustan montar la moto o la bicicleta, ahí perdieron su virgenidad. La psicología dice, escuchen. Dice que hay muchas formas como la jovencita puede perder su virgenidad. No supuestamente tener una relación sexual. Pueden perder su virgenidad. Cuando una muchachita se monta en caballo, se monta en una moto, se monta hermano, se monta en una bicicleta, se sube en un árbol, pierde su virgenidad. Dice la psicología. Y dicen, pues yo pensé. Yo pensé que estabas virgen, mi amor. Yo pensé que estabas virgencita, mi bondita. ¡Poder, poder, creyoso Dios! ¡Poder en Cristo, aleluya! ¡Poder en Cristo, aleluya! Pero mi amor, ¿te vas a casar conmigo? Pues ya no, porque empiezan los lloros, los laminos. Pero ya se quedó con el premio. Se quedó con el premio. Y puede quedar premiado a esa muchacha. ¿Cuánta gente así le ha pasado? ¿Cuántas muchachitas abandonadas son mamitas solteras? ¿Por qué mamitas? Porque son chiquilinas. ¿Dónde está el papá? Está con otra mujer. ¡Pobre jovencita ahí está llorando su bebé como si fuera que no tiene papá! Sí tiene papá, pero es un mujeriego el hombre. Acuérdense que, hermano, acuérdense que el pecado es dulce. El pecado no es amargo. Acuérdense que el pecado es suculento. Y cualquiera. Si habrá una muchacha que tiene novio, esa muchachita está por caerse. Si un muchachito se dedica a tirarle, a tirarle mensaje a una muchacha desconocida. Estás torcida y el diablo te va a comer. Pero hoy Jesús quiere quitar tu encorvada. Pero hoy Jesús, agradezco a Dios cuántas, agradezco a Jesús, hemos apoyado a muchos jóvenes que de repente me mandan mensaje. Digo, que Dios te bendiga. Siempre mi mensaje dice, bendiciones. Y Dios te bendiga. Si habrá un muchacho grosero, está torcido ese muchacho. Si hay una muchachita que no le obedece a su madre...